¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luini Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luini Corporan App. Turísima. Bienvenidos a YouTube. Suscríbete a Fogaraté Radio. Gracias a la gente que está viendo esto. Nuestra plataforma de una manera penosa para todos nosotros como creadores de contenido y los que en algún momento hemos estado cerca del artista Yailin, la más viral, y que desde afuera muchos desconocíamos todo esto porque simplemente veíamos lo que quizás se proyectaba a través de las redes sociales, aunque uno podría imaginarse por cosas que se han dado, por situaciones, pero no estábamos del todo. Bienvenido equipo. Saluda a los muchachos que forman parte de Fogaraté. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué es lo que? Bueno, estas son de las cosas que uno no quisiera tener que salir a grabar por este tipo de acontecimientos que uno pensaba y pudiera especular mucho, pero con todo lo que ha salido, esto se salió de control realmente. Realmente así. Lamentable, Moisés, como tú dices, porque uno realmente al final tiene el compromiso con la gente y es muy triste. Y lo digo yo en mi caso que tuve una cercanía con Yailin por mucho tiempo y de verdad que ver esto me llena de mucha tristeza y de lástima. En el caso de la Piri también que es cercana, que es amiga de ella, me imagino o no quisiera imaginarme. Para mí también es muy apenado lo que está pasando esta noche, pero nada, no sé ni qué decir en verdad porque está fuerte esta situación. Mira, justo en la tarde estábamos hablando de que ese círculo de violencia que está moviendo, que vemos que Yailin está pasando, que siempre peleando con la pareja, etc. Llegamos a pensar que lo pasó con Sami porque se rumoreó o se comentó que Yailin también había pasado por eso. Después también se vio que se pasó con Anuel. Y ahora vemos lo de Tecachi que sale a la luz, pero todavía, todavía yo quedo con dudas por el hecho de que Yailin actualmente, ahora mientras estamos hablando, está presa en Estados Unidos. Sí, Yarixa está con nosotros del show. Gracias a Yarixa por venir. Tú dijiste algo muy importante esta mañana, que ahorita refrescando la memoria, Yarixa dijo y de cierta manera aseguró que ella la veía y sentía violencia en ella. Sí, cuando tú ves las imágenes del live que ella hizo, donde estaba aclarando que fue una persona que filtró este tema y que se le debe tal cantidad de dinero, a ella se le ve un rostro hinchado, a ella se le ve un rostro con muchas ojeras. Y eso no por criticar a nivel estético, sino porque se ve que una persona que no la está pasando bien. Y eso se notaba. Dije, quisiera estar equivocada, pero eso se veía. Y generalmente una mujer abusada, eso lo comentábamos también hoy más temprano, lo primero es la negación y por miedo. Quiero admitir, por primero, a las críticas, porque es una figura pública, es una figura que recibe muchos comentarios, muchos haters a través de redes sociales que la quieren ver mal y que ella ha tenido que lidiar con eso por mucho tiempo. Pero también hemos visto una Jailín que lamentablemente por muchos años ha estado sufriendo de este tipo de círculo, aparentemente, de violencia. Porque ya Mateo había hablado del antecedente, pero si hablamos del antecedente de Tecachi. Hay situaciones que él tiene con sus exparejas donde también ha habido violencia. Y que un tipo ganguero, Luis, ni de Nueva York, no es lo mismo, ni es comparable. Pero me queda la duda, que era el comentario que estaba diciendo ahorita, me queda la duda de por qué, si allí en Estados Unidos se maneja de la siguiente forma, si la policía llega al sitio que llamaron y ambos tienen rastro de violencia, se lo llevan a ambos y lo detienen a ambos. Lo que pasa es que en Estados Unidos, quien reporta y pone la denuncia, en este caso es Tecachi, y recuerda que Jailín dice que ella no tiene videos porque él se los borró del celular. Al no haber evidencia, que ahora están saliendo algunas, que parece que pudieron al final encontrarlos, quien pone la denuncia tiene la delantera. No quiere decir que porque ella esté retenida, ella sea culpable. Ahí viene un proceso de investigación. Y quien supuestamente muestra los videos cuando llega a la policía, porque él alegó, es como un desacato. Exacto. Cuando vemos lo que él publica, que vamos a colocarlo, de Jailín, de cierto modo... Enfrentándolo, podemos decir. Enfrentándole también con los vehículos de él. Él también, de cierta forma, también lo estaba destruyendo el vehículo. Exactamente. Y él... Luego el celular que le da como un palo en la mano. Vamos a hacer de un caso hipotético. Estamos aquí de forma hipotética hablando de que muestra a la policía lo que ella hizo en el momento con los vehículos y la policía va a actuar con lo que le están mostrando. Porque la que está en ese momento actuando es ella. Y por tanto, él lleva a la delantera. Y si se fijan, todos los videos es con la misma ropa y parece el mismo día todo. Y ella llama desesperada. Wow. Cuando una mujer decide, en el caso de ella como artista, clamar por ayuda, es porque sentía que su vida estaba en peligro. Cuando la vemos que ella llama a Santiago Matías y ya la grabación que está circulando en redes sociales, que ella habla de que ya no aguanto más, de que él me maltrata. Me avimba esto. Todo lo que digo. Y me hace sentir culpable. Voltea la torta. Señores, ese es el perfil del hombre abusador. Él lo hace y luego te hace sentir que tú te mereces eso que él está haciendo por algún acto. Y vamos a estar claros, señores. Hay mucha gente ahora mismo que puede decir lo que sea, pero hay gente cercana que debió protegerla y ayudarla. Hay gente cercana que debió protegerla y ayudarla porque son los mismos que estaban ahí. Y no me diga, Moisés o equipo, no me digas tú que independientemente del poder que tenía Tecachi, de lo que pasara, porque ¿cuántos meses estamos en esta situación? ¿Y si él los alejó? Sí, él lo hizo. Lógicamente, porque él fue un tipo de estratega. Le quitó el fotógrafo, la maquillista, el videógrafo. Mira, la peor arma fue el recién live que hizo él. Porque él admite que, según él, todas las personas que para él, Tecachi, le hacía daño a Yailin, él los alejó, los apartó. Cuando tú ves que alguien, una pareja aparta a su gente más cercana, es para tener total control sobre esa persona. Yailin aparentemente estaba enjaulada, secuestrada, sin poder pedir ayuda, porque si lo hacía, vemos un tipo que tiene control en sus redes sociales y que maneja su carrera y que también pudiera Yailin temer por su vida o por la vida de su familia. Pero si ustedes se fijan, las dos únicas ocasiones, tú sabes todo lo que se ha dicho de Yailin, y las dos únicas ocasiones que esa muchacha ha salido a hablar es justamente tratando de desmentir violencia de él hacia ella. Ustedes se imaginan que en esos mensajes, desmintiendo, estuviera la figura de él detrás, mirándola y obligándola a pedir ese perdón. Que no lo dudo, porque aquí estamos. Recuerda que en el primer video la gente destacaba que el lugar estaba oscuro para que ella no se viera bien. Hasta que no las autoridades determinen realmente lo que pasó. Estamos hablando desde el punto de vista de lo que uno ve como lógica. Porque Yailin no aclara nada, ¡nada! Sin embargo, estas dos situaciones, si las aclara. Una mujer enamorada hace muchas cosas. Y sobre todo cuando tiene miedo, entonces es un alma peor. Porque no lo hace por amor, lo hace por miedo a que esa persona no siga violentándose a ella. Es que yo siento que la situación de ser así y de ser reincidente, ella dejó que se extendiera demasiado. Va a dar lluvia, no está sola. Yo me pregunto, ¿qué? Si tú agarras tu celular para grabar y para decir, no, yo estoy bien, miren, él no me dio... Pero yo te acabo de decir ahora algo importante. Está bien, pero ahí está la policía. Pero tú sabes si él estaba ahí, porque ok. Por ejemplo... Ahora te voy a decir una pregunta. Te voy a decir una pregunta, te voy a decir una pregunta. ¿Quién, cuando él hace la sesión de fotos, hacen los videos, quién es que la graba a ella? Tú no quiste, que él le quitó hasta los camarógrafos de hacer fotos. Todo le quitó a ella, todo. Y tengo entendido... Pero tú estabas hablando como que él no duerme, ni nada, él está 24 horas vigilándola. Tengo entendido que Tecachi, supuestamente, no le importaba que estuviera en presencia de más personas para darle su galletón y avimbarla. Imagínate tú. Sí. Tengo entendido que en celebraciones, en presencia de amigos, él supuestamente llegaba de una manera fuera de control y le daba un galletón. Me cuentan que en una ocasión le dio un galletón tan fuerte que esa muchacha cayó al piso. Sí, pero ahora para todo el mundo es muy fácil creerlo, pero eso se dijo hace tiempo en muchos medios de comunicación y en muchos programas de farándula. Y lo tildaban de loco, lo buscaban de sonidista, lo tildaban de que lo que querían era buscar a vivir con Yaeli. No, de una manera u otra se estaba denunciando una situación. Mira aquí Fogón. Y se estaba repitiendo la situación que se vivió con Anuel, porque con Anuel también hubo violencia. En el tema, ahí recordando lo que tú dices, una vez Fogón aquí hizo alusión a una pelea que tuvo. Claro. Y lo dijo aquí. Y la mayoría de fanáticas de ella que entendían que muchas de las cosas que aquí se decían era para hacerle daño. Exacto. Y detrás hay gente que se enteraba. Porque lo que pasa es que públicamente no se atrevían, pero era una voz detrás del telón que mucha gente manejaba. Yo creo que este es un buen momento para que la Piri aclare por qué tantas personas cercanas a ella nunca se atrevieron a hablar ni a decir nada y dejaron que diferentes medios de comunicación y personas pasaran como locos o envidiosos o como quieran llamarlo con la situación de Yailin. Mira, te voy a contar un poco, mira. Hoy fue que eso explotó. Yo no sabía nada de esa pelea del día de ayer. No sabía nada. Por eso hoy se habló del tema de Yailin. Yo simplemente hacía mi labor como amiga. Porque la gente tiene entendido como que yo soy amiga de ella, como que somos íntima. Yo no soy íntima de Yailin. Yo simplemente soy amiga de sus amigas. Ok. Yo me juntaba con sus amigas. Ya me la presentaron. Compartimos. Bueno, se puede encontrar. Yo compartí con Yailin como dos veces. En el bautismo de Cataleya. En el bautismo de Cataleya. Y otro día que la vi, más nada. Ellas hacían grabaciones, videollamadas. Ay, Yailin, saludala a Piri. Yo la saludaba, normal. Pero conocida, pana. Conocida, pana. Pero la gente cree que yo viajo con Yailin, que cuando Yailin tiene gira, yo no estoy ahí. Madre, que tú la has defendido de una manera y has cuidado tantas informaciones que la gente puede ver que ustedes son íntimis. Te voy a explicar. Yo la he defendido a ella porque nosotras somos, o sea, éramos un team de cuatro. Éramos les chiques. Cuando, en los primeros días que yo entré a Fogarate, yo hice un comentario de Yailin. A mí el pueblo me acabó. Me acabó. Un comentario de una música que venía. Me acabó y me extrajó porque yo dije que Yailin se estaba preparando para una música. Ay, Piri, tú estás diciendo cosas, tú eres el vocero de Yailin, estás diciendo noticias que no han salido, o sea, como que yo estaba choteando a Yailin. Yo simplemente me senté aquí, la defendí como amigo, tú sabes, haciendo una labor normal. La gente dijo como que yo estaba choteando a ella. Desde ese momento, yo más nunca he dado información de Yailin. No, sí, y algo que siempre hace la Piri, que aquí incluso la atacaban, y yo creo que hay que ser real. Claro. Todo el mundo busca proteger a un amigo, aunque suene mal y aunque no deba ser así. Porque uno como amigo tiene que jugársela. Claro. Pero señores, también hay una presión para ella y todo el mundo sabe que te cache y tiene sonido de todo. Sí, pero lo que pasa es que ahora planteamos esa situación. No justificamos. Ok, pero planteamos esta situación de esta manera porque es una figura pública, pero si nos vamos al diario a vivir, cuando suceden situaciones de violencia con otras personas, lo primero que todo el mundo dice es por qué la familia y un amigo, nadie habló, por qué nadie dijo nada. Te voy a explicar, Yerisa, lo que pasa es que si yo veía que ellas no lo hacían, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Yo simplemente hacía lo mismo que ella. Como yo no era ni íntima, miren estos días, ella volvió a ver a República Dominicana, con Tecachi, fueron a discotecas, yo no me he juntado nunca más con Yairi. Y yo quiero aportar algo con relación a la Piri. Anoche, estábamos en una celebración cuando se da, se hace viral la fotografía de Yairi sobre el supuesto accidente. La misma Piri, cuando ve que ella es un en vivo y que el mismo abogado se toma una foto en un live, dice, todo está bien. Todo está bien, me marqué y escribí. Y te dijeron que está todo bien. Me dijeron que está todo bien de fuentes oficiales. ¿Qué yo hice? No me preocupé por eso. ¿Verdad? Yo simplemente hacía lo mismo que hacían el team mío, el grupito mío. Y yo quiero aportar algo con lo que dice Luini, que es totalmente cierto. Esto no es cualquier caso de violencia. Aquí estamos hablando de alguien que todo el mundo, con dinero, y que todo el mundo sabemos que a Tecachi les tiene cierto temor por las cosas que hay alrededor de él. Ahí es que voy. Las informaciones alrededor de él. Porque aunque no ha sido comprobado lo que ocurrió en La Vega, aunque eso no ha sido comprobado porque todavía está en pleno investigación y con relación al proceso judicial, ahí pasó algo. Él llegó con alguien y violentó. Exacto. O sea, él estuvo cercano a lo ocurrido con los productores. Entonces, ¿quién se va a arriesgar a sacar la cara y decir, oh, sí, le está mal de todo a Yailin? Buscándose entonces que ahorita Yailin esté con él. El caso es más fácil. Diamond la mafia. Claro. Moisés. Diamond la mafia. Todo el mundo lo acabó. Y dijo que era mentira y lo que pasó con Diamond era verdad. Lo que pasó con Diamond era verdad. Él entró al estudio y le dio a Diamond y al pueblo. Y era verdad. Y después que Diamond lo vieron como un payaso después de las fotos y la cosa. Era verdad. Él le dio a Diamond. Y entonces, él no tenía la razón. A los productores porque Diamond no se encontraba allá. A los productores. Ahora el tiempo le da la razón a él. Entonces, a veces nosotros, para darte la voz, Piri, los fanáticos son tan cambiantes, tan ciegos, que incluso ellos mismos que eran seguidores de Yailin no pensaban en que Diamond posiblemente él se ponía a él en peligro por defenderla a ella. Que se expuso demasiado. Porque yo comprendo a las amigas. Mira, Camila, yo la comprendo. Yo comprendo a la Piri. Yo comprendo a Kika. Pero la gente no sabe. Ya Dixa, ellas lo conocen a él. Yo comprendo hasta a su madre. Yo la comprendo a todo. Algo que no comprendo es al abogado, pero está bien. Y entonces, ¿cuándo se iba a hablar? ¿Cuándo la matara? Exacto. ¿Cuándo se iba a hablar? Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuándo se iba a decir? Tienes mucha razón. Ahí es que voy al punto. A mí todo el mundo... Mi amor, había que tirar un papelito a la policía. Ahí todo el mundo me está atacando y me está diciendo la gente no sabe si yo estaba presión de amenaza. Sí, pero yo en tu caso te entiendo porque tú acabas de explicar que tú no eras íntima. Yo no era íntima. Pero que estaba muy cercano a ella. ¿Por qué los que se alejaron no tan bien lo denunciaron? Esa situación que pasó ayer fue ayer que explotó, ¿verdad? Explotó hoy lo que pasó. Pero ya habían pasado más cosas, mi amor, y ella ya ha tenido más problemas de maltrato. Eso es lo que te digo, mi reina. ¿Qué había que esperar para alguien hablar? Es que esto, Yaritza, es una relación tóxica. Sí. Porque aquí, según lo que hemos visto publicado y no hemos visto totalmente todo de lo que hay alrededor de esto, Tecachi publica unos videos donde ella está de una forma alterada. Agrediéndolo a él. Agrediéndolo a él. Pero también hay otros videos de Yailin que se nota que es luego de recibir alguna agresión de él. Lo sabemos ahí también. Entonces aquí hay una relación tóxica que no sabemos hasta qué punto se maltrataban ambos y luego todo se arreglaba. Porque también, si tú ves como amigo de que, ok, hay violencia y tú ves al otro día que se están besando, que todo bien, viajes, carteras, regalos, tú dices, ¿y me voy a meter? No, pero es violencia, Moisés, no se justifica. No justifico. Ni se justifica taparlo porque, escúchame. No justifico. Lo que hizo el abogado ayer fue. Mata Lluvia, tú como amigo, si tú ves que al otro día hubo una situación hoy y al otro día tú lo ves normal, tú dices, ok, pero ¿qué hago? Claro. Porque yo la voy a denunciar y ella misma aparece en un video, en un live de Instagram diciendo, no es así, tú no te la vas a jugar. Mano, ahí fue que voy. Pero a ti como no, si todo el mundo le aplaudía, cuando se salía con él todo el mundo chévere, cuando el niño daba esto, él era el mejor, obviamente. Ya risa. Porque las amistades cercanas no evitaron tener contacto con el abusador. Ahí es que voy. Todo el mundo vivía de foca. Claro. Ahí es que voy. Bueno, yo no andaba de parranda, yo no andaba gozándome los lujos de este cachi, que yo tengo que estar metiéndome en eso. Yo veía publicaciones bonitas después que pasaban los problemas que yo dije, bueno, déjame, déjame, déjame en eso. ¿Tú sabes qué pasó en el cumpleaños de Cataleya? ¿Tú sabes qué pasó? En el cumpleaños de Cataleya fuimos todos vestidos y todo. Fabuloso. Fabuloso. Ahí estaba su madre, ahí estaba Cataleya, que es su hija. Él subió al cumpleaños y ¿sabes qué hizo en el cumpleaños? Él le dio un atrayón a Yailin al frente de todo el mundo y su mamá le estaba diciendo a ella, boceándole, me va a matar mi hija, me la va a matar. Y ahí estaban todos. Todos estaban Yailin. Y ahí no había un hombre que se repete. No, a mí lo que me da es que después de eso, tú sabes la cantidad de imágenes. Pero lo que pasa es que la gente no entiende que la gente está entendiendo que cree como que es Luis ni que es una gente normal. Es un hombre que tiene un poder. ¿Me entiendes? Mira, yo te entiendo. Mira, yo te entiendo. Tranquila, que no te estamos juzgando. no, contigo no. Pero tú sabes las veces que él tuvo después de ahí a la niña y que la vimos en fotos. Ahí que voy. Y que el padrazo fabuloso y maravilloso. Tú misma te estás respondiendo. No me estoy respondiendo. No sé. ¿Cómo tú vas a exigirle a alguien que se meta cuando tú ves que todo está normalizado, que todo está bien? Porque tiene que tener doliente. Porque su mamá, así como vio eso y se preocupó y vio que le trajeron a su hija y que se la golpearon. ¿Tú sabes qué? Camila me decía a mí, mire, y te voy a decir algo. Tú estás haciendo tu trabajo enfocar a ti y lo estás haciendo bien y me siento muy feliz por cómo estás. Pero lo problema de Tecachi y Aileen no te metas, no aportes. Ella me estaba cuidando a mí porque yo no me metí en eso. No me metí en nada. Después de que pasó lo que pasó, te dije, no salí más. No salí en controversia ni salí con ellos, más nada. Tecachi también acusaba a Aileen en el live que hizo de que ella está enfrentando una depresión postparto. Él decía de que ella tiene problemas serios para controlar la impulsividad, la ira y que él hasta llegó a mencionar que en problemas de discusiones él tenía miedo por su madre que tiene unos... Sí, es muy mayor. Dice que sufre como de temas de corazón. 80 años, 60, algo así. Es muy mayor. Entonces él decía, me le va a dar un infarto a mi mamá cuando veía este escenario. Entonces, ¿por qué continuar con una relación que está tan mal? O sea, si ya tú estás ahí admitiendo de que hay problemas, de que ella tiene... Sí, según él... Realmente, yo no sé qué consume ese hombre, pero yo siento que ese hombre tiene que ser loco. ¿Cómo tú agarras? Gastan un 100 mil de millones. No sé cuánto gastó en esa actividad. La de barata y después que la de barata que van todo el mundo amanecer, por ejemplo, dos días porque era una villa que era por día y estaba el mundo... Estábamos feliz cambiándole al pueblo. Esa misma noche arrancamos... La gente tiene una película que me sabía que ahí se dio todo. Esa misma noche recogió todo el mundo para su casa porque ahí andaba su hermano y el pueblo y está la gente mala. Yo creo que esto es una gran lección para todos nosotros. Yo lo que estaba su tal, yo estaba mala. Yo digo, Dios mío, ¿en qué fue que yo me metí? Yo estaba mi amor que yo cogí una guagua sola temprano para mi casa. ¿Y él estaba solo o estaba con mucha seguridad? Con su seguridad que son unos desgraciados porque al frente de ellos fue que le dieron a Yailin. Y estaba su hermano y tuvo que Camila decirle, decirle de todo, decirle, vocale toda la mala palabra del mundo esa seguridad porque dejó que le dé. Nos mandaron a todita, nos mandaron para la villa. Eso fue una estrategia. A todos nos mandaron para la villa y nos dieron que nos fuéramos después que acabó la actividad y la dejaron arriba a ella. Cuando estamos llegando a la villa, nos llaman, Yailin mala con un ojo partido y que la había matado ahí adentro a golpe al frente de su mamá. Y no hay... Porque, o sea, él llegó... Ahora, si salen pruebas de todo eso porque supuestamente él le borra los videos del celular y si esto con un equipo especializado de tecnología pueden restaurar ese material. Si salen las pruebas, Tecachi está en probatoria y eso le trae problemas serios a Tecachi. Y en su live, antes de decir lo que yo iba a comentar en su live, él tiene desde su punto de vista y desde su óptica una palabra. Y es que él dice... No, no, no. Es que él dice que ella también de cierta manera se violentaba como para acusarlo a él. O sea, el tipo fue tan estratega, aquí no estamos tratando de buscar culpables, pero todo indica por los videos que también ella ha subido que se ven más de que hay un maltrato hacia ella. que él no sé cómo la endulzaba. O sea, para calmarle y quizás tomar el mismo teléfono. ¿Con cuantos y regalos que después que se lo daba se lo quitaba? Sí, mata lluvia, con dinero, pero en un video ella dice ahí, en un video ella dice ahí, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está la cosa que tú me quitas? O sea, no se lo daba. Te voy a afirmar algo, Yarisa. Él es mamá lo que... Es que Anuel. Este hombre es una bestia. Este hombre es mamá lo que Anuel. Todo el mundo. Vamos a escuchar, Moisés. Oigan esto. Mira este. Mi hijo, dame mi prenda, basura. Mira este, lo que usé es cosa de marketing, subí que le regalen cosas a las mujeres y después se lo quitas. ¿Qué quita qué? ¿Tú? Yo no tengo nada. ¿Dónde está lo mío? Mira, 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 espérate. Mi dinero, mi dinero, mira, basura de diablo, basura. Y tu álbum se puso número uno por mí, basura. Que lo cogiste conmigo, pues, mira, calle Seria. Pero cogiste... Ay, mi amor, me cogiste a mí. Eso es que eres tú, papito, que no tengo ni un dólar. Te pido, porque tú eres que tienes que resolver. Tú eres que tienes que resolver. En ese video, él está mansito en ese video. Pero eso es que te digo, como él habla... Oye, no, porque ella lo está grabando. ¿Tú sabes que a mí me duele? Que cuando él estaba metido en esa calza allá adentro, él estaba entregando cuarto y haciendo ver que él es un hombre bueno, pero es una bestia. Se tienen que dejar los 30 mil años metido allá adentro. ¿Tú sabes que él dijo en el live también, yo sé si tú lo llegaste a escuchar, Moisés, que él dice, yo amo mucho y él le llamaba esa relación. En ese momento de que ella pasó como que lo que pasó con Anuel, que él pudo haber estado con ella solo una noche y decir, ah, me di a la mujer de mi enemigo y no fue así. Yo continúo con ella. Para que ustedes vean la inteligencia de ese tipo. Moisés toca un punto importante. O sea, ahí él se ve tranquilo porque ella lo está grabando. O sea, él es un tipo muy inteligente. A diferencia de ella que los videos donde él la está grabando a ella quizás se puede ver fuera de control porque no es... Primero es un tipo que le lleva fuera de control porque le está dando al carro. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero que recuerda que Jailín es un muchacho. Y que se... Óyeme. Él tiene un grado de emoción y de madurez mayor a ella. Y que según él, la versión que él da en su live, que cuando llega la policía él le dice a ellos, yo no quiero que le pase nada a Jailín. Yo quiero que simplemente ella se tome un descanso para su casa porque ella está muy alterada. Pero así mismo en ese tono, tranquilo, él está con paz y le dijo porque yo y según Tekashi y yo le dije a Jailín que yo la voy a ir a buscar. Entonces, él acusa en ese momento de que quien alzó la voz para denunciar esto está mal. Yo no lo veo mal. ¿Por qué? Porque si eso no se da y hoy estuviera muerta Jailín. Si en este momento no se denuncia y alguien toma la delantera de decir que está ocurriendo eso públicamente decirlo porque aunque mucha gente lo especulaba nadie se atrevió a decirlo porque ya aquí hay una prueba. Moisés, me atrevo a decir que ella no aguantó Moisés. Miren, escuchen esto. Ay, no, sinceramente. Porque también te voy a decir algo Moisés, posiblemente, como dijo ahorita, otras personas lo saben pero al final tú estás bregando con una gente que te puede joder y yo te aseguro que Santiago dio la luz primero por como la escuchó y segundo porque ella está harta ya. O sea, señora, una muchacha, yo que tengo mucho tiempo desconectado de ella, ella me llamaba en esa condición y cualquier persona se iba a quebrar y iba a querer hacerlo. Totalmente, de acuerdo contigo. Creo que era lo lógico. Era lo más lógico. A quien ella llamara en ese momento, quien sea y no actuara escuchándole como ella estaba y haciendo las acusaciones que estaba diciéndole Yailene a Santiago. Señores, y prueba porque mandó una foto. Exactamente. Entonces, aquí estamos viendo una muchacha que prácticamente si ella se atrevió a hacer esto es porque ella se vio en peligro de muerte. Mira esto, él lo acaba de subir hace tres minutos. No, 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 mi escritor. Ella bajándose en un estudio musical. Dale, graba. Sí, se fue en la sesión de fotos. No, 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 y la cosa no son cuando tú digas te lo estoy diciendo camina un cuchillo camina 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 un cuchillo en la mano le digo hay situaciones camina 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 que así te gusta como que yo estoy chocando yo te hablo bien no viene pero cuando hago todo mi vaina ahí viene yo no vengo yo quiero que tú te carnes camina porque ya eso tú me estás faltando de respeto Dios mío oye como dice no le ve eso me parte el alma de verdad de verdad mira y Luini es que no fue Luini es que oye lo que pone lo que necesita Jailene es amor y que la protejan en vez de usar a Jailene para tu todos los videos que él está subiendo él la pone a ella realmente son lo que él tiene no entiende que todos los videos que tiene Jailene él lo borró todo él manejaba el Instagram el Instagram lo cerró él todo lo hizo él tecachi esto no es sonido esto no es view no tú sabes por qué no es view porque un ser humano con corazón cuando ve ese tipo de cosas no se va a quedar callado esto no es view ni es sonido independientemente del problema que tú tengas con Santiago tú sabes muy bien que lo hiciste mal y ahora te estás vendiendo como la víctima como que tú eres el ángel caído del cielo y nadie se va a seguir callando ante tanta injusticia y tanto abuso yo me uno a la campaña Free Jailene yo creo que esa campaña fuera del sonido y todo lo que ha venido por eso yo si quiero libre a Jailene de toda violencia yo si quiero a Jailene fuera de todo abuso yo si quiero a Jailene que ella brille sola sin necesidad que nadie la golpee sin necesidad que nadie la maltrate le arranque pelucas que la amenacen con objetos punzantes yo no quiero a Jailene que ver otra vez esa imagen de una muchacha que quiere salir adelante y que ha tenido que aguantar muchas cosas en su vida y tenga que también que aguantar tanto maltrato yo quiero mucho a Jailene independientemente de que nos hemos alejado y espero que esto que está pasando con ella sea algo que le sirva no solo a ella todo el mundo de elección nunca le aguantes una a una persona porque te va a convertir en una víctima donde quizás lo ves hasta normal y no lo digo por ella le digo por muchas mujeres dominicanas que posiblemente estén pasando por lo mismo y no se atrevan a denunciar automáticamente un hombre o una mujer te levante la mano huye y sale de ahí en el caso de ella hay algo que puntualizar mucha gente en el instagram hoy se está burlando y llegando al punto de decir no que lo aguantó por dinero no que tú querías dinero no que tú querías mire señores a nadie en la vida le deseemos que pase eso no no a nadie en la vida se le puede desear el infierno que vivió esta muchacha y en el caso de Tecachi Tecachi lo que se hace en la tierra se paga aquí porque desde el principio mucha gente supo que tu única intención era joder a Noel claro te enamoraste puede ser pero desde el principio el que tiene dos pesos en la cabeza sabe que tu intención era joder a Noel y al final terminaste jodiéndola a ella y yo recuerdo Luis cuando comenzó todo esto de la relación los comentarios y rumores que estaban ellos dos saliendo yo recuerdo que decían Jailín cuídate cuídate que él sufre de darle golpe a las mujeres ustedes recuerdan eso no bien comenzando la relación mucha gente que ya sabía el expediente el antecedente de él con otras mujeres le advirtieron eso a Jailín y que lamentable que el mismo tiempo le dio la razón a toda esa gente que también especulaba con relación a esto del abuso que ha tenido y que ha ejercido Tecachi supuestamente con otras mujeres ojo sigo un poquito escéptico porque los videos que la ha sacado ahora ella se ve muy agresiva ¿escéptico por qué? espérate ¿tú crees que todo es inventado? no no es inventado para nada no es inventado pero lo que yo estoy diciendo es que si ella sacaba el celular y él de una vez se ponía mansito y vaina y ella tenía el rastro de vaina de violencia o de vaina ¿qué le contaba ella grabar y decir yo voy a la policía enseñando que tú me hiciste él iba a estar mansito porque él te había enviado o sea no me digas que ella nunca tuvo oportunidad de ir a la policía y de poner denuncias por más que tú quieras una gente si te estás maltratando coño por la maldita denuncia por la maldita que eres ella cuando pasó lo de la vega era el momento ese era el momento es que antes de lo de la vega ya había pasado otra más mi amor pero con más razón Camila Camila había viajado dos veces de un día viajó mañana y regresó al mismo día regresaba en la madrugada porque ella la mandaba a buscar porque la mataba allá mismo la mataba y no encontraba a nadie ok Piri me estás dando la razón es un círculo vicioso cuando pasó lo de la vega el preso porque ella no puso la denuncia Salmon denunció que a ella le dieron señores la gente quería que ella viniera al país para que fuera la fiscal que ella hizo ya subió un video desmintiendo todo es un círculo vicioso se le hizo una entrevista y todo maravilloso y todo espectacular lo más enamorado ese era el momento pero también Yarixa vuelvo y repito hay gente profesional que estaba al lado de ellos porque también ellos no denunciaron vamos al punto inicial es un círculo vicioso donde si tú no estás dispuesto a hacerlo donde tú porque por ejemplo Diamond dijo que no Diamond dijo que sí pero el otro día ella lo desmiente o sea la misma gente al ver eso su círculo no la va a defender en el caso de ella es como repetimos un círculo vicioso ella no lo va a hacer primero por miedo y por muchísimas otras cosas por ejemplo el abogado cuando dice Daniel Hernández Pecachi tú deberás pagar por tu accionar en contra de Jorgina, Lulu, Guillermo Díaz, Yailín ya tenemos conocimiento de todo hoy fue suficiente y en República Dominicana estamos en contacto con la Procuraduría tenemos conocimiento pleno de lo ocurrido en Miami es un charlatanazo este país es un circo ese es un charlatanazo Andrés Toribio en su cuenta pero ayer él publicó una imagen de ella misma diciendo que que no pasaba nada que no pasaba nada un malito charlatan yo te voy a leer el copy tal cual él lo puso porque quedó todo el mundo como un estúpido igual que muchas veces cuando veo el bochinche en las redes y llamo a Lulu dime Toribio y el país le debe una disculpa a Diamond Diamond fue el único que se atrevió a decir lo que estaba pasando ahí el único sin ser nada de ella agarró y habló y ella al otro día desmintiéndolo lo hizo quedar como un loco y todo el mundo en los comentarios dijo sonidita buscando sonido aquí podemos dar un listado de gente que lo dijo aquí lo dijo Fogón aquí lo dijo La Verdi aquí lo dijo Osean aquí lo dijo mucha gente La Verdi insistió mucho en eso mucho que se dijo y se hicieron lo loco en una parte del live él decía lo siguiente que será bueno también debatirlo aquí es que todo el mundo está pero una persona que está pasando por tú sabes algo mental me entiende desde que yo he conocido a Yailin nunca me he pasado con ella ustedes ven si tú vas hasta atrás de Gordo y la Flaca de toda la entrevista que yo hice con ella todo yo la he protegido para la gente la gente muy odiosa porque es como una tendencia un tren para odiar Tecachi o Tecachi 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 ya eso para la gente es como vamos a atacarlo es fácil todo el mundo lo hace pero vamos a brincarlo en ese tren vamos a hacerlo vamos a hacerlo miren más videos que siguen apareciendo este por ejemplo van a aparecer todos porque faltan mucho si pero los videos la mayoría que hay wow pero en la mano no no porque este video donde sale la luz ella queda mal porque ella también lo está violentando y mira hay un bate donde ella porque son videos estratégicos claro que son videos estratégicos lo mejor que le puede pasar a ambos es que se separen esa relación de verdad es una relación tan tóxica que a ambos les perjudica estar juntos es una relación que muchas veces tú puedes querer amar a alguien pero si te hace daño debes alejarte y aquí se ve que está pasando eso por lo que estamos viendo en los videos en redes sociales y llega un punto en que como sociedad también debemos de ocuparnos con relación a las políticas para que la mujer que denuncia violencia no se sienta expuesta a poder a poder morir por denunciar porque también hay muchas mujeres y yo quisiera que tomen esto no como Yailin sino el caso de muchas mujeres que están sufriendo violencia y por temor a que cuando denuncien las maten no lo hacen porque aquí podemos pensar y esto también especulando la gente ah que Yailin no habló que ella se quedó callada quien sabe si ella no habló por el bien de su hija o de su familia de su mamá tú sabes lo difícil que a ti supuestamente te digan a ti si tú te pones a hablar yo te mato toda tu familia aportando 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 un poco de lo de en eso que dice Moisés espérame Piri entonces cuál debería ser la solución la solución porque hay miedo me están amenazando tengo que cuidar a mi hija tengo que cuidar a mi mamá nadie en mi círculo habla la solución siempre va a ser denunciar y hablarlo pero para eso nosotros debemos hacer un llamado siempre hay una salida a pesar de que te esté amenazando busca una salida y cuéntalo siempre desahógate con nadie ante autoridades tienen el papel más importante porque son quienes te pueden aconsejar y aconsejar y aconsejar hasta que tú logras dar el paso y mis mis últimas palabras para Yailin de verdad lo voy a decir con toda la sinceridad Yailin pero una muchacha mira de verdad que tienes un futuro por delante no solo como artista sino también como madre y como mujer tú estás pasando este tipo de cosas independientemente de lo que sea o por lo que tú hayas hecho yo creo que tú puedes seguir adelante y esto es parte de los escalones que tú vas a tener que pasar en la vida para ser una mujer fuerte hoy no te digo que no te duela pero lamentablemente yo creo que por tu vida tú debes alejarte de este tipo de hombres porque ya pasó con uno pasó con Anuel pasó con Tecachi hay un perfil de hombres que lamentablemente ella ha buscado que no le conviene y eso tiene que ver con ella tiene que trabajar yo entiendo que ella debe hacer esa reflexión no es casualidad todo esto que ha pasado o sea Yailin de todo corazón la vida te está dando una nueva oportunidad porque hoy la noticia pudo ser otra señores claro la noticia hoy pudo ser gracias a Dios que tiraron ese audio para adelante de verdad gracias a Dios porque la noticia mañana pudo ser otra de verdad de todo corazón Yailin ven para tu país que tú pase de esto y trata de llevarte de la gente que te quiere de tu mamá de Wanda que bastante ha llorado por ti tú no le duele a nadie más que a Wanda son mis últimas palabras y que busque ayuda y que busque ayuda bueno yo también le mando un mensaje a Yailin verdaderamente yo sé que ahora mismo ella está en una situación muy difícil pero yo quiero que ella recuerde de sus momentos de como ella inició sola que ella se superó sola que piense ahora mismo en su hija y que piense que ella es una guerrera que trate de superarse y seguir adelante y que entienda que este tipo de hombres no son lo mejor para ella mi mensaje para su familia en verdad para su madre trate de estar cerca de ella trate de aconsejarla de ayudarla a las amigas yo creo que es momento de dejar de esconder las cosas y apoyarla a Camila aquí que quizás ustedes también tengan mucho miedo mucho temor porque son muy cercanas a ella pero hay que ayudarla si no esto no va a parar y pueden pasar cosas peor yo le diré a Jailín que estas heridas que ella tiene en estos momentos por todo lo vivido no solamente con Tecachi sino a lo largo de años ella necesita ayuda de un experto de un experto de la salud mental para poder salir del abismo en que ella está ahora mismo metida nadie te puede amar más que tú misma y nadie te va a salvar de algo que tú misma no te quieres salvar mi recomendación de corazón y esto lo digo tú eres valiosa tú puedes llegar más lejos de lo que estás y no necesitas estar al lado de ningún hombre al lado de ninguna persona tú sola puedes llegar a donde tú te lo propongas y tú le has demostrado a mucha gente que tú tienes algo que no se compra que es el carisma y el favor del público yo entiendo que tú en estos momentos es una segunda oportunidad para que tú puedas recausar tu vida y puedas buscar otras alternativas si estás viviendo una depresión postparto que no lo sabemos porque eso fue la versión de Tecachi si es así de corazón no te de miedo alzar alzar la voz y decir necesito ayuda claro tú puedes salir de ahí lo de la depresión postparto tampoco yo lo lo elimino del todo como he hecho porque es fuerte tú embarazada creyendo que alguien te va del mundo tú con esa persona y de repente en otro país lejos de tu familia claro y de repente le saca los pies y ella queda en el aire o sea esos días ella se veía muy destruida y ella todavía tiene la fuerza para seguir para seguir sacando música para hacerlo por su hija por su niña y que llegue Tecachi a su vida a hacer prácticamente lo mismo o peor que lo que hizo Anuel entonces coño no es fuerte o sea no es fácil ojalá y todo esto son soluciones y ojalá y Tecachi cuando tenga que presentarse ante la justicia todo quede claro porque si hay videos señores en ese celular y si se borraron se van a recuperar porque eso es eso ni lógica tiene decir que que él es que para mí diablo es que ella todos los videos de si ella le borran los videos en cualquier sitio que tú vayas te recuperan a su video ni siquiera tiene que ser con la misma policía ojalá y ten los malditos videos ahí borrados de verle que la policía lo recupere para que todo salga a la luz ojalá y no es nada contra ti Tecachi esto es nada personal aquí simplemente estamos alzando la voz para que no se pierda una vida y si en algo nosotros hemos juzgado que nos perdone Dios porque al final también nosotros estamos desde nuestro punto de vista defendiendo en mi caso a la inocencia de ella que yo la conocí y siempre yo he dicho lo mismo yo quiero también enviarle un mensaje a esas personas que en esos momentos me están atacando mucho que por qué en mi momento yo no hablé miren yo quisiera como que ustedes se pongan en mi zapato y que entiendan que ustedes no saben si yo estaba bajo amenazas amenazas yo soy una persona que que te digo yo no tengo una familia de que súper grande que pueda sacar la boca por mí que pueda ayudarme yo no sé cómo ese hombre tú me entiendes yo lo que tenía era miedo para poder hablar y aparte de cuidando una amistad pero gracias a Dios hoy salió toda la luz y yo espero que esa persona pague por todo lo que hizo Frilla y Lin Frilla y Lin bueno estará en breve en el canal de YouTube para todo el que está con nosotros y que vio esto donde hemos sacado algunos videos que teníamos en archivo y donde se pudo esclarecer muchas cosas en breve en el YouTube de Fogarate Radio va a estar todo el contenido buenas noches de Fogarate Radio Gracias por ver el video.